Venga, os quiero dar una paliza a los dos. En el que llegue antes a 50. ¡Sergio! ¡Saluda! Pues si no estamos jugando, Sergio. Estamos en el lobby. ¡Representando! ¿Dos contra uno? Perfecto, chavales. Vámonos. El primero que llegue a 50, ¿eh? ¡Hora, sí, venga! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Eh, abusones! ¡Giros de aquí! Que va a entrar RAS de Faista y os vais a cagar. ¡Ah! Ahí que vamos. Míralo. Encima va a salir de azul. Venga, vamos. A ellos, chavales. ¡Pum! Cada uno para su casa. ¿What? Vale, vamos. Vale. Espérate. Perdón. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, Kenji! Pues... ¡Oh, no, no, no! ¡Que se ha cargado a RAS! No, que no estaba yo. Estaba poniendo el nombre. Vale. Tengo controlado a los dos. Lo tenemos en el... Lo tenemos en el... Lo tenemos en el central derecho. ¿El central derecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El... 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 El Key. La entrada Dorito. La entrada Dorito. ¡No te vas! ¡Ah! Vale. ¡Me he eliminado, he eliminado! ¡Eh! ¡Los muertos no hablan! ¡El narito ahí! ¡Los muertos no hablan! Ya tengo la seña. ¡Hostis! Lo que tienen que hacer es cuando te... ...tenerte en modo... ...delight. De cinco segundos. ¿De qué? Para que no poder ver... Para no poder... ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡RAS! Estás en Five Star. No me jodas, tío. Que eres el Messi de la partida. ¡Ah, pollo! Es que no usan las teclas ni nada. ¡Tío, tú dispara! Snake uno, Snake uno, Snake uno. Dorito dos, Dorito dos. Templo fuera. ¡Ah, uno fuera! ¡Una cauca! ¡No! He disparado a RAS pensando que era Kenji. A ver, no da igual. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Buena esa, buena esa. ¡Hostias, hostias! ¡Esto está interesante! ¡Uh! Chavales, estáis jugando contra RAS. ¡Qué maestra! ¡Tú! ¡Ojo que hay remuntada, eh! ¡Hostia! ¡Ucau, ucau, ucau! Vale, vale. Tenemos Dorito uno, Dorito uno. Dorito uno conmigo, conmigo. ¡Conmigo! ¡No! ¡Para, fuera, fuera! ¡No! Decepcionante. A ver, templo uno, derecha. Templo uno, sí. Y templo... Dorito, Dorito uno, Dorito uno. No templo, no templo. Tienes espejo, tienes espejo, tienes espejo. ¡Uno fuera, uno fuera! Vale, nos queda, nos queda la entrada, Dorito. Templo, templo centro, templo centro. Sí, 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 sí. ¡Está conmigo! ¡Eh! ¡Tío! ¿Es que estamos todos recargando o qué? Se aboguea, se aboguea. No, que le doy a recargar y estoy muerto. ¡Uf! Espérate, cállate, hostia, que tijo... ¡Oh, tío! ¡Cállate, eh! ¡Claro, claro! Ahora estoy despistado. ¡Es por mejorar el juego! ¡Huegos! 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 ¡No puedo... Con comentarios, ¿no? Con comentarios. ¡Ah! Uno fuera, cada uno... ¡Buena, buena! ¡Central, central, central, central! ¡Central, central, central! ¡Uf! ¡Por ahí ha caído uno! ¡Ha hecho allá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¡Se me quedan en la pantalla! ¡He hecho eso que lo quite también, loco! ¡Claro que sí! ¡Buenuda locura! Uno fuera, G1. ¿De cero metros? No sé dónde está. ¡Oh! ¡No, se leo todo! ¡Me quedas sin platona ahí! ¡La platona sin... ¡Verdad! ¡La puta! ¡Venga! ¡25-15! ¡Se puede hacer! ¡Vale! Trasero, 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 y... ¡Trasero, Doro! ¡Doro uno, Doro dos, Doro tres! ¡Ahí! ¡No le doy, tío! ¡Ahora es culpa del juego! ¡Esperábamos que lo tenía ahí para darle! ¡Corran! ¡Doro, Doro, 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 Doro! ¡Doro uno! ¡Trasero de Doro! ¡Trasero de Doro! ¡Trasero de Doro! ¡Ahí, venga, venga! ¡Oh! ¡Eh, qué pasa! ¡G1, G1! ¡G1, G1! ¡G1! ¡G1! ¡Doro! ¡Eh, central, central! ¡Ay, mierda! ¡Guau! Es que sabes que pasa, le da el botón derecho Central, central, central Buena, una ciega afuera Tiene que quedar otro Vale, vale, lo veo Lo tengo marcado Te va, te va, te va Oh, muy bueno Vale, derecha, nada Vale Hola, no lo he visto En todo el culo todo Un poco intuitivo lo del zoom, eh Qué vas, está que te cagas, cuánto te habituas Nada derecha, eh Vale Lote Uno GOF FURA, uno GOF FURA y central Central y GOF Central fuera, GOF, GOF, GOF Ya, está ¿Está conmigo? GOF, GOF, GOF Me viene, me viene, cero metro, cero metro. Te he pintado yo. Me había salido Windows. Me había quedado sin bolas. Hay que recargar. Oh, buena esa, buena esa. Vale, está. Ahora veo, ¿eh? Oh, qué buena. La esperadiña ahí, ¿eh? Había perdido la noción ahí. Uf, vamos, empatados. Estoy subando, ¿eh? M, M, M. Trasero, trasero, doro, trasero, doro. Vale, un K, un K. Izquierda, doro, izquierda. Digo, doro, templo, izquierda. Estamos los dos, ¿eh? Nosotros estamos los dos. Están disparando a mí, Sergio, que estoy muerto. Espérate, espera, que no... ¿Templo, izquierda? Sí, ahora... Vale, está en Dorito. Oh, buena, buena, buena. Ojo, ojo. Ojo, 35-40. El primero que llega a 50 gana. Templo izquierda, templo izquierda, templo izquierda, templo izquierda conmigo. Templo, entrar, estamos movidos para entrar. Estamos movidos para entrar. Doro uno, Doro uno fuera, Doro uno fuera. Lo he vendido el culo. ¿Por qué siempre quedamos Kenji y yo, tío? No lo entiendo. Es lo que no arriesgáis, porque ellos somos... Que los que no arriesgamos, dice. Ofensa. ¿Dónde? Vamos, que tenemos la partida hecha Hostia, tú Rara, recuperemos esto Vale, templo derecha Vanse a abrir G1, G1, G1 Vale, vale, no ¿Goth? Sí, lo veo, lo veo, God ¿Viene a re-resederme? Ay K1, K1 Vale, 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 quedó Tenemos templo izquierda, eh, lo tenemos en templo izquierda Oído, oído Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Se pone contigo Buena, joder, buena Gigi, 50-40 ¿Otra o qué? Venga, cambiamos, hacemos Eh, vale ¿Quién con quién? Vale, voy a cambiar el campo ¿Quién con quién? Vale, voy a cambiar el campo